¿Pero qué haces? Le pido... Para darle una vuelta a dar. No nos habíamos dado cuenta que había empezado. Es que... ¿Sabes qué es lo que me gusta a mí? Esa es la pucusa. Esa es la pucusa. Sí, es la que es usted loca. Es embarazada. ¿Ya preguntó? Sí, es hembra. ¿Cómo se llama? Se llama Kiri. Kiri? No se llama así. ¿Cómo se llama? ¿Verdad? ¿Qué? Yo todo. No la vi. No la vi. ¿Quieren ver que ya? Yo ya pasé. Así como Hello Kitty. Ah, es cierto. Llegar a Jenny por un consuelo. ¿Por un consuelo? Por un consuelo. Jaime. Ya pasé yo por ahí. Sorry. ¿Qué te pasó? ¿Quién será bueno para botar las garrapatas? ¿Qué le dije para Pichua? Unos dos centímetros de Beto Max. ¿Qué le dije para Pichua? No, no, no. Pichua. Vos sólo es. ¿Hablar? Me dice a mí, ¿y qué crees que es bueno para la garrapata? Es una buena, pero la diabo le está zapada. Agua en vida. ¿Por eso? Esa mujer de la noche esquiva. Esa mujer de la noche esquiva. No, lo que me da es que todavía andas pegó. Sí, todavía andas pegó. Y más, imagínate si andas peluda, ¿cuántas vas a tener? La cabeza, hija. a dónde y adentro se dio cuenta que andaba ahí porque ya le ha pasado yo andaba una aquí en el naso, aquí en los pelitos y de repente no, me di cuenta porque cuando la toque me ardió o sea cuando me la toque se movió y lo que se movió, ya le dio la picazón ahí es donde comencé yo y sobre aquí el verde también dicen que desde ese entonces no se le ha quitado la picazón pero aquí es aquí la red son chiquitillas las dos tapas me las ha sacado aquel día me estaba bañando yo y me paso así la mano y sentí un estorbito dije yo un pedacito de lodo quizás es y cuando le hago y me volteo a ver camarada así el petacón pero ya gordo de sangre ¿a dónde lo tenia? aquí ve ay cien patas igual yo en la cama estaba la vez pasada estaba viendo videos otra vez que joder así me pasan las cosas y estaba así y entonces vine y me sentí así a saber que a mi pa me picó dije yo y me voy diciendo así pero era tan finisquilla y me la muero no soy la bonita es que ellas son chiquitas como yo como los más chiquitas pero como los que más ensartamos de esta monta silla de esta monta silla agarré es cierto y dice el nano es cierto es cierto es cierto cabal todos los troncos de amarrar sapos si vaya de esa monta silla agarre yo ¿qué es eso? ¿qué es eso? imagínese cuántos hemos yo como por estar pendiente iba a agarrarme del post y iba a aquí aquí hay bruto si anda un sueño camarada yo no sé qué es que manda así como sueño ahora no pero toqueme aquí toqueme caliente mira que alma yo creo que anda yo creo que anda caliente que no me vas a saber la cabeza que no me vas a saber la cabeza que no me vas a saber la cabeza y sabe cuál es el chute antes de venir nos dijo Chuga cuando nos regresamos vamos al cine dijo ¿quién dijo? ¿quién dijo? Chuga ¿todavía ahora? y después son los que llamamos de Santa Rosa ah es cierto voy a querer al al se llama donde te iba a llegar este no no es lips se llama Keith Fresh ahí solo comemos ahí esta pupusa nos chiviamo que voy a comer pupusa mire camarada la vez que fuimos la vez que fuimos la vez que fuimos ahí como si son el hombre araña camarada así ve guindada así ve guindada mire el hombre araña así ve escabala y de verdad así se pone la mujer araña es cierto eso es un deporte yo se iniciaba dentro de eso no es un deporte así mire venga ya está el tubo así ve así mire así ve joni pero este hoy se ha hecho un deporte se ha hecho un deporte ¿tú te gusta practicarlo va? hay gente que lo hace hay mujeres que se van y hasta que definitivamente lo siento a veces pero no es no es para o sea que cuando me he visto ayúdenle y y todos los brazos y y tiene razón la nadie le decir bien que el tucito o qué no creían a ver si es que está chola y dólar valen que dice que es dólar la loca a eso unas pupusas de la vida un dólar pregunta un dólar sí chile también ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Coca y horchata? ¿Horchata? ¿No quieres coca? ¿No me gusta? Yo digo que es coca En el carro creo que iban unas horas ¿Hay todavía? No, pero podemos pedir aquí mezcladitas y todo, más rico Sí Vamos a ahorrar, querido Yo creo que es la pinta No, no hay algo ¿O si hay? No hay algo No hay algo No hay algo ¿Qué cosa? ¿La pupusa? No, ya hay una vez Hay una vez, hay una vez ¿Sí? ¿Si la compras vos? ¡Chugar! ¡Chugar! ¿Vos dijiste que va a ponerle 10 dólares por lo menos a la soda? ¿Qué le ha dado a sacarte? No hay algo Nada Sí, para más sapos ¿Todo que se dársela? No hay una pena Yo no sé cómo te estaba dañando ¿Y vos qué le ha dado? ¡Te huela! ¡Mira! Esto de aquí es bien rico ¿Qué es especial? ¡Mira la loca, amigo! ¡Mira la loca, amigo! ¡Es cierto! Se hacen eso, después... ¡Mira la loca, amigo! Yo lo que puedo hacer es agarrar a mi loca Agarre un loca, hombre Yo pedí una loca Yo he pedido revuelta ¿Y los platitos? ¿Cómo también pedí revuelta? No, es que esta era la muestra Yo agarre la guerra Yo metiendo la madre Yo lo he pedido, pero como aquí están No, no, papá, no ¿Ondra? No, mamá ¿Si no va a pedir eso? Que la impida ahorita Ya no Yo creo que vamos a ir a cruce La cruce de la calle Creo que vamos a ir a cruce de la calle Porque ya venimos caminando No, aquí estaba haciendo mucho estorbo de allá Ajá, y por esto no le quitamos el oxígeno El otro que es rico, ya aquí el curtido Viendo, bien rico para que la anda puntiando la banda y la llegada gracias es que está para el sapo para mí vaya sapito aquí llegó nuestra loca y yo quiero probar y yo quiero la buena también sabe que dijo sabe que dio la señora que es el papel dice que como que le quita el sabor ya cuando el papel es como dura y como que y en jay lulo comiendo papel comiendo el monte según pensó que era y la loca que rica está que rica está Salud a Chuga, salud a Chuga, estamos comiendo. Pedí la que vos, que era el medio 15, pedí yo para llevar. Va, ya. ¡Echuga! ¿Vos estás invitando a? Gracias, Chuga. Gracias, Chuga. Gracias, Chuga. ¿Por qué? ¿Ah? Ya, ya, Dios. Sí, solo por eso. Yo pensé que a la media le iba a dar vosotros. Vaya, mira. Falta la chiquilín, la chiquilín, la chiquilín. Falta la Joana, falta la Joana. Falta la Joana. Y ahí va la vez. ¿No más te dio revueltas? No, 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 no. Aquí ve, aquí ve. Está tu propia mujer. La última. La última. Ya con la saliva de todas, ¿no? Ya con la saliva de todas, ¿no? Ya con la saliva de todas. Ya me imagino que decir algunos hombres cuando vean este video. Juega, la maje. Está, pozo, nada. El chiquiliano hoy, ¿eh? ¿Qué es el chiquiliano? ¿Ese adulto? Ya me ha dado cuenta que solo ahora le hemos dado. ¿Sola, abuela? Ah, es un día. Esto no cumplió el sueño de él. Yo, lleno de la cama. Yo chupé la saliva de todo. De todas. Y ella lo mismo hace con... ... ... ... ... Pero no, no, una parranda, pero solo los hombres. Una parranda de hombres. O sea... Un poquito de dulce, pero para él. Yo le dije a Chugar de que en vez de que vamos a pagar mejor allá, es muy caro para salir. Ahora viene el color que le tiran las toallas. Ah, sí, sí. Sí, sí, sí. Ah, ahorro, seguro. Ay, ya está ahí. Ay, bebé, este es Chugar. Le ponía idea, fíjate. Una toalla, dice, mire. Vea, bebé. Chugar. Mamacita le dijo. Deme pupusita, ¿no? Ah, más, pues. Ja, 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 ja. Ya, ya está, ya un mayor de edad. Dale, ocho para el lado. ¿Tienes? Tama, te lo dos tiene para los 18. Cama, le voy a apretar el cuarto a Chugar. Adivina. Oye, hay una pedida. ¿Con paletis a qué? Hermano, tú paga. No, ¿qué anda con esa alma? Iba que está en alma, ¿eh? Sí, tenemos algo. La masa, sí, me duele. Anda, perdida, ya viene a creer. Anda, un besito. Dale, un besito. Yo creo que un unier me quiere salir aquí porque cuando la pinta se me viene en la cuadra y es así. Y mire, me está pulsando también. En otro mundo. Déjate que no pierdes. Yo creo que, yo creo que, yo creo que, ¿cómo se llama este un unier? Nunca me había salido un unier. Hasta eso se pierde. Y más es, tú, también, cruzando, y la panza. Yo creo que los chicharrones me caeron mal. Igual que la chicle, dice, ¿quién? Esa chicharrones me caeron. Vos también anda mal de los chicharrones, ¿sí? Sí, yo también. Sí, está cierto, Cama, yo también. Yo no. O sea, no, chicharrones. No puede. Dice que no tiene por qué. Sí. Y no tiene.